¿Qué es el concepto de neuromarketing? ¿Qué es el concepto de neuromarketing? Podemos reemplazarlo de web por cualquiera de los canales que estemos utilizando, donde recojamos opiniones de clientes y valoraciones positivas. De hecho, pues ya sabemos que Facebook, por ejemplo, tiene ese espacio para que las personas nos evalúen, pero ha cambiado con el tiempo. Anteriormente se usaban las famosas estrellas, de que el usuario o nuestro seguidor podía asignarnos una cierta cantidad de estrellas. Pero, pues, eso cambió, ¿verdad? Algunos especulan que cambió por la cosa de los memes que se comenzaron a hacer respecto de las estrellas, ¿verdad? Y que la gente comenzó a generar memes de calificaciones de lugares usando un poco del sarcasmo, ¿verdad? En cuanto a expresiones como te doy una estrella, ¿verdad? O sea, no te mereces ni una estrella ni cosas por el estilo. Y, pues, Facebook cambió. Y hoy ya no califica en base a estrellas, sino en base a opiniones. Entonces, permiten, de hecho, las páginas de Facebook yo las puedo configurar para recoger o no recoger opiniones. Algunos consideran que las opiniones son buenas, otros dicen que tienen sus contras, ¿verdad? Porque les damos como la oportunidad a personas que quizás por algún malentendido, algún maltrato o algo que no se les atendió bien, se quejen de nosotros y que otros vengan, lean esto y se desanimen quizás de contactarnos o de buscarnos. Entonces, el punto de las opiniones es algo que genera ciertos dilemas. Y como puede funcionar, digamos, el hecho de tenerlas, puede ser que no. Depende quizás de las características de mi negocio. Google también funciona así, ¿verdad? O sea, si yo creo una ficha de Google para mi negocio, Google también puede recoger opiniones para los usuarios. Entonces, las opiniones en ese sentido nos sirven, como dice para acá, como un feedback. Dan retroalimentación. A veces, incluso hay personas que cuando ven una publicidad, lo primero que van a ver son los mensajes o los comentarios de la publicidad para darse cuenta, por ejemplo, qué opinan las personas de ese lugar. Si opinan que es bueno, si opinan que es malo, o ver qué se dice. Y incluso eso es algo que se hace sin siquiera contactar. O sea, ven quizás el anuncio, ven que tiene un enlace para llamar a un WhatsApp, para mandar un mensaje, pero no, prefieren ir a ver qué dicen los terceros. Porque recuerden que aquí ya involucra lo que habíamos hablado anteriormente de los modelos de comunicación. Recuerden que al principio decíamos que habían modelos de comunicación dentro de lo que es el mundo del marketing digital. Y aquí ya estamos en ese modelo donde es multidireccional. Es decir, el emisor, nosotros como emprendedores, como propietarios de un negocio, sacamos una publicidad, emitimos un mensaje, pero no solo llega una persona, llega muchas y entre ellas se pueden comunicar. Y una forma de comunicarse entre las personas es esto, es a través de las valoraciones o los comentarios que nos pueden dejar. También tenemos otro apartado. Este, aunque quizás el uso de correos electrónicos, ¿verdad? Ha ido como decayendo en el sentido de que la gente prefiere ver redes sociales que entrar a su correo. Entramos al correo quizás cuando sabemos que nos va a llegar algo importante y que a través de ese medio nos va a llegar. O bueno, incluso el mismo Google ha comenzado como a sectorizarnos la bandeja. Nuestra bandeja principal, ya de ahí una bandeja que se llama notificaciones y agregarnos una bandeja de promociones, incluso para llegar a través de nosotros. Entonces, no hay duda que todavía el correo electrónico sigue siendo un canal para poder captar a cierto público. Ahora, a través de tener yo, digamos, una pequeña base de datos de clientes y de correos electrónicos, yo puedo trabajar con ellos con contenido de newsletters. Las newsletters es como pequeños artículos, pues ya podrían ser pequeños artículos, donde les comparto información de algún tema, de noticias o de cuestiones relacionadas, pues claro, a mi proyecto de emprendimiento o al tipo de negocio que yo tenga, que como miren, estimule emociones. O sea, como que le esté diciendo al cliente, eso lo tenés que hacer en este momento. Esto es algo que te va a rendir frutos, o sea, te va a rendir frutos y aplicarlo en este preciso momento. Entonces, tendríamos esa situación por ahí. También nos dice, ¿verdad?, que podemos venir, incluir en nuestra web contadores de los días que quedan, para finalizar esto, si tenemos una página web, y claro, ¿verdad?, hay que saber programar estos contadores. Pero es algo que lo podemos aplicar de otras maneras, ¿verdad? Cuando lanzamos una publicidad, el utilizar frases donde estimulemos algo que le llamamos sentimiento de escasez, tiene que ver con esto. Indicarle a las personas de que la promoción, lo que les estamos ofreciendo, no va a estar ahí siempre. Que es el momento indicado de aprovecharlo, y que si se pasa ese día, pues posiblemente, la promoción no regrese. Incluso en ese sentido, podemos generar hasta ciertas rutinas, ¿verdad?, de promociones, donde a los clientes se les dice, van a tener acceso a esa promoción en tales días, ¿verdad? Y calendarizar, digamos, productos, precios, o costos, de acuerdo a las fechas, incluso. Que ya lo hemos hablado anteriormente, cuando veíamos lo de las conglomeradas en el país, y que los supermercados aplican mucho eso, acercándonos a las fechas de pago. Bien, también mencionar en redes sociales a otras personas. Esto lo vamos a ver como, incluso lo podemos plantear como el hecho de contar una historia. Bien, o tratar de crear ese efecto cascada, ¿verdad?, de motivar a otros a través de lo que compartimos con uno, o a través de lo que se hizo con alguien. Incluir, ya sea en nuestra web, o en cualquier canal electrónico, nos dejamos opciones de listas de deseos, o de posponer una compra. Esto vendría, las listas de deseos, se usan más que todo en aquellas páginas web, que funcionan como, que tienen un carrito de compras, porque al que usted entra a esa página, tiene que registrarse, o tiene que crear como una cuenta, o vincular una de sus cuentas de Facebook o de Google a ellos, para que pueda tener un registro. Y a través del registro, usted tiene un carrito de compras, de vez en cuando ahí se ponen lo que son deseos, ¿verdad?, deseos de compra, o listas de deseos. Esto viene del inglés de los wishes, ¿verdad? Entonces, es otra forma de simular a la gente, como quien dice, bueno, yo quiero eso, pero ahorita no, ya sea porque no tengo el dinero, o porque lo quiero para una época especial. Normalmente, eso de las listas de deseos, los wishes, se pone de moda allá, para las fechas de impacto, de lo que es, del día de siendo, noviembre, diciembre, digamos, la temporada navideña. Y, pues, tendríamos esa situación, que se puede implementar también. Miren, de lo que se trata, es que la experiencia online, se ajuste a los gustos y a la compra. Por eso decíamos, que esta parte tiene que ver con una de las cuatro F's, del marketing, que es ya la parte de la funcionabilidad, ¿verdad? Es decir, qué tanto le es útil a las personas la información, que obtiene dentro de nuestros canales digitales. No solo para tomar la decisión de compra, sino también para estimular la parte emotiva. Ahora, vamos a hablar en esta parte de 10 herramientas, que sirven, ¿verdad? Para acercar la marca, miren, al cerebro del usuario. Partiendo del hecho, ¿verdad? Que hemos dicho, miren, realmente, esto de que las emociones están en el corazón, pues está completamente descartado, ¿verdad? Los espíritus han dicho que el corazón no es esa su función. Esto, pues, habita realmente, pues, en nuestro cerebro, en nuestro cerebro, y algunos han dicho, pues, que están en el hígado, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que queremos tocar esa fibra sensible de las personas, porque el neuromarketing es lo que busca. Llegar a estimular a alguien a través de sus emociones, para que se convenza de comprar nuestro producto, o de adquirir nuestro servicio. Ese es el arte, digamos, del neuromarketing. Utilizar aquello que tenemos a mano, para conversar a las personas. Y ya decíamos que, pues, lo principal, es estimular los sentidos. Pero en el mundo digital, hay sentidos que no son tan estimulables. O sea, lo que más podemos estimular a nivel digital, es la parte audiovisual. Bueno, dentro de esa situación, vamos a hablar en primer lugar de, la herramienta de la validación social. Y quiero que vayan pensando en, cuando ustedes se han encontrado expuestos, o cuando se han encontrado expuestos, ante cierto tipo de campañas, ¿verdad? Porque, esto, trasciende no solo del hecho de, los simples comercios, que su finalidad, digamos, es vender algo, vender algo, a, 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 que ya hemos hablado otras veces, porque esto trasciende ya, al mundo, incluso, del, del denominado marketing político. Estas mismas, diez herramientas, las podremos, aplicar, por así decirlo, para vender un producto, para vender un servicio, e, incluso, para vender la imagen de alguien, y que las personas vayan y que las personas vayan y le den su apoyo a través de un voto. Entonces, esto es trascendente, porque como vemos, se toca esa fibra más sensible de las personas. La validación social se hace necesaria. ¿Qué es la validación social? Bueno, en resumidas cuentas, vendrán siendo los comentarios, lo que ya habíamos hablado en el punto anterior. Por eso es que se relaciona a el hecho de que, bueno, yo voy a pedirles opiniones. Hay personas que cuando uno adquiere un producto, comienzan a decirle, miren, no le guste, no me puede dar su opinión, o déjenme su opinión ahí en Facebook. A veces las opiniones salen, digamos, del corazón de los usuarios, porque se han sentido agradados con el servicio, les pareció como se les atendió, ¿verdad? O con el producto, ¿verdad? Se sienten bien, y no hay necesidad de andarle pidiendo nada. Ellos mismos dicen lo que opinan, o lo que les parece al respecto. Pero, también podemos encontrarnos por el otro lado, que significa que las personas, nuestra validez social, en vez de darnos credibilidad, nos creen un desprestigio. Entonces, este punto es bien crucial, porque mire, tiene que ver con las experiencias de las personas, y qué calificación le dan a esa experiencia. Entonces, dentro de esta situación, estamos hablando prácticamente de... de algo que todos buscamos, es decir, normalmente, para tomar una decisión de compra, recurrimos a... a lo que sería la conciencia popular, ¿verdad? A preguntarle a mis amigos, a preguntarle a mis conocidos, mira, y vos ya probaste tal cosa, y vos ya fuiste a ese lugar. O de repente, los mismos amigos dicen, no, andá a tal parte, ahí está buena la promoción, ahí te atienden bien, y comienzan a darnos referencias. Ese tipo de referencias, que normalmente se hacían, digamos, frente a frente, conversando con amigos, hoy están a nivel digital. Entonces, la gente tiene sus canales ahí, para escribir un simple comentario en una publicación que diga si eso es cierto o no, porque eso es la validación social, es darnos esa validez ante los demás, de que lo que estamos ofreciendo, de que lo que estamos diciendo es cierto, que realmente se está haciendo, que realmente se cumple con lo que se muestra ahí. ¿Por qué este punto es tan crucial? Por lo que ya mencionábamos anteriormente, de que el marketing normalmente ha usado, o ha abusado, digamos mejor, de todo esto, de los estímulos supranormales, de enseñarnos en la televisión, en las vallas publicitarias, de enseñarnos en todo lo que, en todo lo que nos llega, digamos, información respecto de productos, de ponernos cosas supranormales, o sea, cosas que sabemos que no son reales, que han sido manipuladas con el propósito de hacerlas ver más atractivas y más llamativas. Entonces, hasta cierto punto diríamos que los seres humanos ya saben, ¿verdad?, de que vivimos en un mundo donde el capitalismo y en general el neoliberalismo está predominante y que pues hasta cierto punto los hombres de negocios son como tiburones, ¿verdad?, que andan buscando a quien consumir y ofrecer algo de ese tipo pues se ha vuelto bien común y ya llevamos un cúmulo de malas experiencias de adquirir productos o adquirir servicios que no eran lo que nos dijeron al principio, lo que nos ofrecieron o posiblemente no cumplen con las expectativas que nos generaron y ahí viene el sentimiento posterior, ¿verdad? Entonces, todo eso está relacionado a la validación social. Al ir yo y darme cuenta que otras personas dicen que eso funciona, que eso sirve, pues, es mucho mejor. Pero aquí viene la parte ética nuevamente dentro del mundo del marketing. ¿Por qué ocurre que aquí nacen los famosos troles? Porque estos troles son personas que administran un montón de cuentas, que dan cuentas falsas y que, pues, pueden influenciar, ¿verdad?, a otras personas ya que si, como dice por ahí dijo alguna vez algún poeta, ¿verdad?, una mentira repetida cien veces pues se convierte en verdad. Entonces, si dentro de los canales electrónicos se hacen uso de este tipo de herramientas, ¿verdad?, de gente que no existe y que está a favor de, pueden manipular incluso más, se pueden llegar a manipular más. Entonces, es un punto crucial. Para nuestro emprendimiento lo que debemos de buscar es que las personas, lo ideal, es que eso venga, digamos, de lo más puro de nuestros consumidores. Es decir, ganárnoslos a través del servicio, a través de una buena tensión y que nazca, nazca de las personas el generar esos comentarios. No andar buscándolos a que lo hagan, de ellos mismos que nazca. Eso premia, premia mucho más que andar buscando, digamos, querer rápidamente generarme comentarios positivos. mejor ganarse a las personas y al ganárselas va a obtener esa recompensa de validez social. Bueno, luego tenemos como segundo punto dar información necesaria para la toma de decisiones. Incluir gráficos, datos estadísticos que ayudan al usuario a pensar, decisión de compra. Por ejemplo, que dos de cada tres usuarios adquieren otro producto. Esto tiene que ver con números. Se nos ha enseñado quizás a pensar siempre un tanto matemáticamente al momento de tomar decisiones y pues la información necesaria no tiene que estar correlacionada a datos y estadísticas todo el tiempo. A veces la información necesaria es algo tan sencillo como ver un anuncio y ver que en el anuncio no se incluye el precio. Bien, algunas personas dentro del mundo del marketing digital dicen mire, es que no es necesario poner el precio. Otros son por ejemplo yo apoyo el hecho de que siempre se ponga el precio porque cuando usted no pone el precio lo que genera en la en el pensamiento de las personas es que bueno, ¿por qué lo está ocultando? ¿Tiene algo detrás? ¿o es más caro de lo que me puedo imaginar? Máxime si de repente en los comentarios me ponen precio y después yo contesto yo contesto algo como si lo hemos enviado a través de mensajes privados si lo hemos enviado a través de su libro ¿qué significa eso? Significa que ¿por qué lo oculta? Entonces cuando las personas ven alguna publicidad así y se van a ver los comentarios porque ya dijimos la tendencia era ver qué otros dicen que existen nosotros queremos ir a ver qué validez social hay y entonces encuentran esos inbox ¿verdad? Le hemos enviado información algunos son como repito a favor de eso porque dicen es que a través de los inbox uno mantiene un mensaje más privado se vuelve una conversación más privada y a través de ello queremos comenzar a relacionarnos con el cliente pero por lo menos su servidor es el pensamiento de que cuando ponemos inbox damos nos ponemos una etiqueta aquí esto es caro esto es caro no quiero que se den cuenta de eso solo lo que me preguntan entonces información necesaria también podría ser por ejemplo si pongo una promoción aclarar los los términos de la promoción si va a tener un porcentaje de descuento poner el porcentaje de descuento poner el precio ahí eso también sería información para la toma de decisiones si mi promoción va a tener una fecha de vencimiento poner claramente cuando termina todo eso le sirve a las personas también para tomar decisiones saber el precio saber qué promoción es la que tiene vigente si hay algún tipo de promoción saber por ejemplo si hay algún descuento saber la fecha en la que eso se vence después de cierta fecha ya no lo voy a poder adquirir a lo que me están ofreciendo entonces son situaciones que en una publicidad al diseñar una publicidad para redes sociales debo considerar vean aunque aquí volvemos a las cuatro F's ¿verdad? el marketing teníamos una de esas F's que tenía que ver ¿verdad? con el estado mental de las personas que era la F llamada del flujo ¿qué tienen en la mente las personas en el mundo digital? pues es algo que nunca podremos saberlo a ciencia cierta porque a veces yo he visto publicidades donde el precio ahí está ahí está el precio está escrito en la publicación como está escrito en la imagen digamos donde se está anunciando algo y de repente más de algún incauto en la parte de abajo pone ¿cuál es el precio? claro desde el punto de vista de quien ha diseñado su publicidad de quien ha hecho su anuncio al ver algo de eso quizás la reacción que causa es normal enojarse y que no ven que ahí está el precio que no ven que ahí lo puse que no lee esa gente pero es de comprender que las personas a veces en redes sociales no sabemos qué hay en sus cabezas pero digamos que en la conducta genérica sería ubicarle a las personas claramente cuáles son las condiciones por ejemplo de un servicio que vayamos a hacer porque eso les va a tomar les va a permitir tener información y tomar decisiones algunos dicen que entre menos es más significa que si una publicidad yo la hago con el menor la menor cantidad de texto o no plagarla mucho de demasiada información eso es más fácil de asimilar por las personas también podemos aplicar eso información necesaria es decir no poner más cosas de la cuenta poner puntualmente qué es lo que estamos ofreciendo eso podría ser otra forma de ver esa situación ok permítame un segundito permítame un segundito entonces vamos a continuar contar historias es el otro apartado contar historias esto es algo que se usa mucho en redes sociales las historias son testimonios dar testimonios acerca de lo que las personas han sentido a través de lo que se les ofreció vea cuál fue el beneficio que tuvo si esto les pareció o les pareció si algo positivo por lo general las historias tratamos de contar siempre lo positivo de nuestros productos para contar historias la mejor manera es a tomar a alguien a alguien y usarlo para esa finalidad pero en las redes sociales lo ideal es que esto sea lo más apegado a la a la realidad que sea apegado a la realidad porque he visto algunas historias que pues al revisarla en verdad uno dice bueno estás actuado la gente es capaz de darse cuenta cuando algo que se está viendo pues es fingido y cuando algo es real ya ya la experiencia que se ha adquirido a través de redes sociales es tan grande que las personas están conscientes cuando algo ocurre naturalmente y cuando algo le han metido estímulos supranormales entonces aún en esas cosas podemos ver la mejor forma de contar historias la mejor forma de contar historias es tomar a personas que cuando otro las vea diga bueno ese podría ser yo esa podría ser yo eh eh tradicionalmente el mundo del marketing ha buscado mujeres y hombres que se vean muy atractivos que cumplan con un perfil visual verdad que que digamos cuando lo vemos bueno es un modelo es un modelo este pero si tomásemos a gente más común y más corriente por así decirlo eh eso le da como más validez verdad más validez a nivel social también a lo que estamos compartiendo eh cómo podemos aplicar esto de contar historias a nuestro emprendimiento a nuestro negocio pues la manera más sencilla es a través posiblemente mezclando esto con un giveaway regalo algo supóngase me voy a poner a hablar ahorita qué sé yo de alguien que vaya a vender eh productos de belleza pongamos ese ejemplo alguien que esté vendiendo productos relacionados a la belleza y curado femenino entonces eh puedo contar una historia en donde entre mis seguidores voy a rifar un cambio de look eh documento todo el cambio de look verdad desde el momento en que la persona se lo ganó vea eh comienzo a hacer videos a tomar fotos a ir mostrando poco a poco cuál fue el proceso del cambio de look y al final pues lo típico el antes y el después eh pero lo he hecho con alguien con alguien que es del mundo real no ha sido necesario no ha sido necesario buscar a alguien para que actúe eh esto de cuenta historias lo estamos viviendo a diario nosotros acá en nuestro país eh eso de que algunas personas de repente aparecen en redes sociales con algún tipo de necesidad eh pues es obvio no solo ellos tienen esa necesidad hay muchas más personas pero han tenido digamos la fortuna de que su caso se ha vuelto viral y de repente esa viralidad la usan algunos eh como una fuente para decir ellos que están pendientes ellos si les ayudan aquí se ve diferente eh tiene que ver con contar historias historias que no las andan digamos eh buscando sino que agarra fama y ese pico de fama que tiene se aprovecha se aprovecha y dice bueno voy a colaborar y ahí de un solo obtengo publicidad si eso quedase anónimo si eso quedase en un término anónimo fuera muy diferente pero por lo general verdad quienes se vuelcan a a querer ayudar bueno que bueno porque les ayudaron vean no se va a negar que bueno porque les ayudaron pero ahí van una segunda intención una segunda intención se ayuda no solo por ayudar porque ese caso se volvió viral vean si ese caso no se hubiese vuelto viral nunca nunca se hubiera sabido de eso nunca se hubiese ayudado esa persona vean ¿por qué? porque ahí se está tratando de contar una historia ¿cuál es la historia? que le ayudamos a esa persona que nadie más le ayudó y yo le hice entonces eso se usa mucho digamos para incluir sobre grande grupo verdad ya saben detrás de qué verdad en este caso ahora también verdad podemos contar historias en términos de 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 otra situación iba a compartir esas pero porque no lo tengo ahorita en la mano entre los recargados no está pero a mí me gusta mucho lo esto de cuántas historias de cómo lo aplica un taller que está aquí en nuestro país verdad es el taller que con me imagino con permiso de los dueños de los vehículos comienza el encargado verdad tiene el teléfono lo hace muy sencillo o sea lo hace ver como algo normal no es algo ensayado ni algo preparado posiblemente si ya sabían cuál era la falla ya habían detectado la falla en el vehículo pero en el momento vienen grabando y comienzan a narrar los síntomas digamos que traía el vehículo y le comienzan a decir a usted mire si su carro presenta esta falla ese carro traía este y este problema y luego vienen al punto de decir dónde estaba el problema y cómo lo han resuelto están contando una historia una historia que tiene que ver en este caso con la reparación de un automotor a través de narrar esa historia nos están dejando a nosotros el sentir de que en primer lugar son capaces de resolver el problema en segundo lugar de que posiblemente consideraríamos como un problema muy grande pero ellos lo hacen ver como que es un problema que tiene solución y quizás no va en términos quizás tanto del costo sino de saber que eso se puede resolver y que en un video corto me explican digamos cómo resolverlo o qué es lo que debo de hacer para resolver pues eso le da validez le da validez y sus videos son bastante reproductivos tienen una buena cantidad de reproducciones de likes y de comentarios que nos lleva a eso a que están contando historias y el contar historias les está repercutiendo en que tengan validez social porque normalmente en los talleres automotrices la costumbre es como ocultar lo que hacemos eso que se ha creado a nivel popular de pensar de que los talleres vienen y como que se como que se encerrase verdad lo que se hizo con el vehículo como como que pasara por una caja negra su vehículo está malo entra a la caja negra y aquí está su vehículo y aquí está su cuenta ¿qué le hicieron? pues usted no sabe qué le hicieron le dan quizás un listado pero si lo hicieron o no lo hicieron queda bueno ¿será que realmente me cobraron de más? ¿me pusieron cosas que no eran? ¿o me están timando como diríamos en alguna forma? entonces eso tiene que ver mucho con la parte de los testimonios luego tenemos el siguiente que es poner a las personas como protagonistas y está relacionado a lo anterior es decir no es necesario en el mundo actual la publicidad está cambiando el uso de esos estereotipos de hombres y mujeres vemos que la publicidad más atrevida está cambiando eso y ahí incluso han salido sobre todo en las cuestiones de la moda las famosas modelos Taya Plus los modelos Taya Plus es algo que lo que quiere hacer es poner a personas con problemas de peso como protagonistas personas que normalmente diríamos que pueden caer en cuadros depresivos ¿verdad? por su situación y máxima si el mundo los bombardea porque tienen que tener un cuerpo fit y perfecto pero de repente vemos a alguien que podría ser yo que podría ser usted y en la publicidad o en algún lugar ¿verdad? y entonces decimos bueno no esas personas realmente son del mundo del mundo real ¿verdad? entonces ¿qué más? ¿qué más que las personas sean nuestro punto de partida para decir mire si esa señora si esta persona logró logró hacer esto con nuestros productos o se ve así o quedó así después de pasar por nuestros servicios ¿cómo no lo va a hacer usted? porque estamos saliéndonos de eso recuerdo que hace unos años atrás un par de años atrás los señores de Calvin Klein comenzaron a salir las noticias de que habían tomado una modelo de raza afroamericana pero que no era era de estos trans o sea era tenía un montón de combinaciones era afroamericana era trans y aparte de eso quiero ver qué era lo que decían ah era talla plus o sea abarcaron un montón de cuestiones en esa en esa publicidad y las grandes vallas con la fotografía de esta de esta modelo ¿verdad? ¿qué querían hacer ahí? inclusión decían algunos posiblemente posiblemente inclusión pero vamos más allá querían poner a un protagonista que mezclara todos los estereotipos esos que están ahorita en vivo este así que eso es importante ¿verdad? esas agendas a veces que están digamos agendas que van en contra del racismo o a favor de pequeños grupos ¿verdad? o de grupos grandes ponen a un protagonista a alguien que dice uno bueno él me representa él está haciendo algo el hecho de irse a tomar una foto ¿verdad? ahí está él tiene protagonismo el sentimiento de escasez ya lo habíamos mencionado hace unos momentos ¿verdad? tiene que ver con bueno esto se acaba o lo compra o se acaba ¿verdad? hoy es el día ¿verdad? hoy es el día en que tiene que hacer eso si no es en este en este momento ya no va a haber otra oportunidad ¿verdad? el sentimiento de escasez hay que saberlo explotar en términos de las promociones ofertas aquí hay publicaciones en las cuales yo ofrezca descuentos o que posiblemente quiera terminar un inventario ¿verdad? pues seguimos acá este bueno esto se acaba en un momento el sentimiento de escasez muchas veces lo hemos visto es un motivador para hacernos decir bueno voy a ir a comprar esta oferta y llegar a aquello de que es que posiblemente eso ahorita no lo voy a usar pero más adelante los voy a usar entonces los compro los compro y los voy a tener guardados y al menos ya me ahorré no no para usarlo ahorita pero tiene un futuro las personas hoy en día andan buscando cómo ahorrar si algunos centavitos entonces todos van detrás de las ofertas prácticamente ahorita los negocios en el contexto actual si no publican alguna oferta la mayoría de negocios no venden si no ofrecen a un precio accesible a un precio que la gente diga bueno es un dólar dos dólares tres dólares no se vende ahí vamos a ver una serie de situaciones posiblemente hay otros casos extremos donde los productos sean muy exclusivos pero hay que mantener un precio alto aquí debemos de recordar quién es nuestro público objetivo y la forma en la que voy a obtener ingresos recordemos y lo voy a usar de la siguiente manera recordemos que si yo pienso en vender poco pues la idea de vender poco es esto vender barato vender barato implica esto implica venderle a más personas eso eso significaría vendo barato vendo a un dólar estas cosas a dos dólares a cinco seis siete dólares voy a ir obteniendo ingresos a medida le venda a más personas pero si yo digo voy a vender esto caro entonces posiblemente si yo quiero cubrir esto yo quiero cubrir esto significa que quizás solo voy a tener unos dos clientes que me van a cubrir lo que los todos los clientes pequeñitos me cubren en pequeña cuota entonces a quién le voy a vender a un público de gran capacidad económica que va a sentir que lo que yo le vendo es muy exclusivo en ninguna otra parte lo va a encontrar que es único o le voy a vender a a personas digamos de menor capacidad económica y que por lo tanto tener menor capacidad económica tengo que ofrecerles algo más cómodo pero no solo eso sino que tengo que llegar a más para poder generar lo mismo que genero con esto entonces a a a a qué público le voy a apuntar el sentimiento de escasez funciona mucho mejor con este público eh porque ese público no anda por lo general pensando en si va a ahorrar o no o como el dinero le sobra eh ese público piensa más que todo en de que yo quiero lo más caro para mí tengo el dinero quiero lo exclusivo y lo caro no lo que tienen mucho entonces ahí es donde debemos de tener eh en vista esto e incluso miren las compañías automotrices muchas compañías automotrices funcionan de esta manera los esos carros que van en millones y millones de dólares y que vemos que solo lo lo tienen esa gente famosa super millonarios van enfocados en esto solo hacen 10 vehículos solo hacen 5 piezas de estas a nivel del mundo eh porque saben que van a pagar mucho dinero pero vámonos a un carro digamos por ejemplo un 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 Kia un Kia eh eh río o por ejemplo uno de los de los Hyundai Accent eh o un modelo por ejemplo un un Honda Fit o carros así bien 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 básicos digamos carros bastante básicos pues la idea de los fabricantes es esto por eso los ofrecen más baratos de hecho por ejemplo Toyota ya tenía modelos digamos como el el Toyota Yaris por ejemplo era un un carro no de las mismas características de un Corolla el Corolla un poquito más arriba y el Yaris más barato claro Toyota tiene vehículos más caros ¿verdad? por ejemplo podríamos hablar de su línea de lujo que son los Lexus que esos ya van pensando en ese mercado pero curiosamente Toyota ha sacado recientemente un modelo todavía más económico que el ya Yaris vea que es un Toyota que se llama Toyota Aya como quien dice todavía vamos a bajarles más el precio para que la gente tenga acceso ya a comprar un vehículo nuevo un vehículo nuevo a un pozo todavía mucho menos bueno aquí tenemos bueno ya que estamos hablando de los carros ¿verdad? me adelanté quizás un poco el manejo del precio cómo vamos a manejar el precio aquí se nos plantea ¿verdad? las marcas de vehículos pues venden el full extras que se le dice ¿verdad? full extras sin accesorio es igual de hecho nosotros acá en la escuela retomamos ese concepto de los full extras para estos diplomados porque a ustedes se les incluye todo normalmente quienes venían aquí a las clases pagaban digamos una cuota mensual pagaban una matrícula pagaban un derecho de examen que se les hacía mensual y además de eso estaban pagando lo que eran los materiales ¿verdad? las guías de estudio ¿verdad? que se vendían semanalmente y algunos otros recursos audiovisuales ¿verdad? ya tenían antes compactos bueno en el diplomado actual en el que ustedes están todo eso ya no se les cobra solo es la cuota mensual de ahí tiene que ver con cómo vamos a manejar el precio las presiones como llevar el kilómetro solo por puede ser tuyo desde tanto motiva a ese público que posiblemente no tiene digamos mucho mucho disponible que lo que anda buscando es tener ciertos servicios tener acceso a ciertas situaciones pero a un costo que puedan pagar no algo que les vaya a costar un ojo de la cara sino algo que puedan estimarse incluso poner algún tipo de promociones ¿verdad? o de adquirirlo tasa cero si nosotros contamos digamos con algún post de un banco y estamos tarjetas de crédito tarjetas de débito o alguna de esas plataformas ¿verdad? que hoy hay como por ejemplo Wompy o tal vivienda que tiene su plataforma Pay ofrecer ese tipo de facilidades hoy es mucho más simple ofrecerle crédito a las personas a través de quienes tengan sus tarjetas ¿verdad? ya que pues recordemos que ahí pues a quien ellos le van a ir pagando a la larga es al banco y no es que yo esté dando el crédito son facilidades que existen de otro tipo ¿verdad? entonces ¿cómo vamos a manejar el precio? es algo importante el orden en el que presentemos los productos si estamos hablando de una página en Facebook estamos hablando de un blog o incluso de una web digamos que la usamos como tienda el orden en el que pongamos los precios es bien importante se nos sugiere ¿verdad? comenzar con los más gustosos y luego ir bajando los precios es el orden ¿verdad? la idea de esta ¿verdad? de presentarlo así es como para que la gente vaya buscando ¿verdad? puedo pagarlo esto no lo puedo pagar o podemos hacerlo de la inversa pongamos primero los precios más bajos y luego los menos los más costosos incluso hay tiendas ¿verdad? hay tiendas online que cuando alguien busca algo le da la oportunidad en los resultados de venir y ordenar los resultados de menor a mayor o viceversa ¿verdad? buscando digamos el costo más accesible o el costo que se puede pagar ordenar los productos es una forma también de tocarle el pensamiento a las personas si son digamos de los que se van porque lo más caro es lo mejor entonces hay que ponerle primero lo más caro pero si son de los que nos ando buscando lo más lo más cómodo pues podríamos poner al principio lo más cómodo a ellos ya dependerá repito de nuestro público objetivo si yo estoy pensando en llegar a una gran cantidad de gente o si estoy pensando en quedarme con pocos pocos clientes pero a esos pocos les voy a tratar de sacar mayor tajada que a los que son menores eso es igual que el mercado de mayoristas mayoristas o distribuidores y los de menudo ahí se aplica la misma situación recordemos que si yo le compro a un minorista el minorista ha adquirido sus productos a un mejor precio porque le compró más a un mayorista entonces nosotros podemos aplicar esos términos a nuestro a nuestro target a nuestro público objetivo quiero un público objetivo que tenga gran capacidad de pago pues seguramente no voy a tener muchos clientes pero si me van a pagar bien o quiero llegar a personas con menor capacidad de adquisición pero hay muchos más en ese sentido otra situación de pocas características de sacadas lo que decíamos anteriormente no es necesario verdad no es necesario hacer un gran listado de todo lo que ofrecemos puede ser algo más concreto recordemos que a las actuales generaciones no mucho les gusta leer entonces hacer entonces hacer publicaciones o anuncios que tengan demasiado texto que estén muy saturados de texto podría ser en cierto momento una contraparte para lo que estemos anunciando sale más beneficioso aplicar eso de que entre menos es más entonces si usted destaca pocos elementos la persona va a captar más rápido es más al ver que son cosas más concretas la persona podría tener mayor sentimiento de que eso es cierto cuando le ponemos demasiado lo sobrecargamos podría hacerlo dudar y pensar y esto es cierto todo lo que me están ofreciendo siento que es demasiado lo que están ofreciendo cuando vamos a los bancos los bancos nos comienzan a ofrecer servicios por lo general los bancos tratan de decirnos todos los beneficios todos los beneficios todos los beneficios pero no nos hablan verdad de lo que está por detrás y eso es lo que mucha gente se queja de los contratos bancarios de que sabemos que la persona de atención al cliente a veces llevan comisiones por tantos servicios contratados con ellos y claro su forma es convencernos y la forma de convencernos es destacar lo más que puedan los beneficios beneficios pero no nos hablan de costos que están entremedio de esos beneficios cuando nos plantean ya sea que aspiramos una tarjeta de crédito ya tenemos una ¿por qué no compra la siguiente? ¿o por qué no adquiere la siguiente? ¿verdad? su tarjeta es básica ¿por qué no adquiere una dorada? ¿por qué no adquiere una platina? y han ido escalando y han ido creando más y hoy las placas son las más exclusivas o sea todo eso tiene que ver precisamente con que entre más le vamos ofreciendo más le vamos haciendo sentir a usted que es exclusivo y que es importante pero claro así es también la condición de la membresía así es también digamos lo que usted tiene que gastar mensualmente pero eso pocas veces si uno no pregunta ni siquiera se lo dice bueno decirle a las personas que ellos son lo más importante ¿verdad? es usar esto es captar a la gente en las redes sociales aparte del sentimiento de escasez las personas tienen necesidad de sentirse valoradas de sentirse aceptadas queridas por alguien las redes sociales de hecho han venido a a reemplazar digamos a cierta forma o de cierta manera la la autoestima de las personas hoy podríamos hablar de una autoestima digital que significa que si a mí me dan like que si me comparten que si me responden que si me mensajean que si me hacen caso que este que lo otro todo eso va hacia dentro de la persona y lo hace sentir valorado o no si nosotros nos ponemos en el plan de que a quien me comente le respondo rápido a quien me escriba se le da su tratamiento rápidamente se le está indicando continuamente de que el cliente es lo más importante para nosotros y no el producto no tanto el servicio que le doy sino que la satisfacción de él como mi cliente pues entonces la persona va a sentirse querida va a sentirse apreciada y eso tiene mucho mucho valor en la en términos de las redes sociales es más si lo vemos en cosas de la vida cotidiana cosas digamos que saliéndonos un poco del marco del mundo digital a veces las personas van a ciertos lugares a ciertos voy a poner el ejemplo de los salones de belleza algunas personas van a ciertos salones de belleza no tanto por el tratamiento que les dan allí no tanto quizás por el costo que les están ofreciendo sino porque allí con la señora que las atiende o la chica que las atiende ella le hace una gran placa y la hace quizás a veces de hasta consejera le da consejos le dice que es terrible lo que le pasó y desde que entra una gran planita cómo está cómo se siente qué le pasó la vez pasada me dijo que andaba con esto y ya se mejoró y comienza aquella aquella placa eso es lo que hace regresar a esa señora a ese salón a buscar a esa persona con la que siente que aparte de que le da su servicio tiene una conversación puede tener digamos hasta cierta cierto momento íntimo con esa persona de confesarse ciertas cosas o de hablar de ciertos temas y no solo ocurre en esos lugares ocurre en otros a veces las personas van a un negocio no tanto no tanto por lo que el negocio les ofrece en términos del servicio del producto sino por la persona que les atiende por esa relación ¿verdad? esa relación o esa estrechez por eso aquello de que las personas siempre tienden a buscar al dueño ¿verdad? mire no está un fulanito no está doña fulanita es que ella siempre me ha atendido es que él siempre me ha atendido ¿verdad? y sentirse como más seguros de que los atiende el dueño ¿verdad? tiene que ver porque han hecho como dicen en inglés han hecho un clic ¿verdad? entre lo que vendría siendo el cliente y el dueño del emprendimiento si eso lo pudiésemos transmitir a cada uno de nuestros empleados y decirles que formen un lazo con los clientes eso conlleva a la fidelización de clientes a ser clientes fieles muchas veces hemos hablado de que en el pasado en el pasado algunas personas eran de la creencia bueno si pierdo un cliente tengo mil más pero en el contexto actual ¿verdad? no se trata de tener más clientes se trata de conservar a los que ya se tienen y tratar de generarme a través de ellos un ingreso digamos constante o un ingreso que sea perenne del tiempo la última nos habla acerca de dar algo gratis aquí vienen los regalar en algún momento se vuelve una estrategia importante ofrecer algún servicio gratuito ofrecer algo extra que no involucre el desembolso de dinero de vez en cuando algo que podamos obsequiar regalar en términos incluso de promocionales o alguna otra cosa van buscando que esto que alguien se sienta en deuda con la marca eso de sentencia de deuda lleva a esas personas a apoyarla a compartir lo que vivió lo que hicieron por él a hablar con otros entonces no es de regalar solo por regalar es de regalar con aquello de esperar que lo que podemos aplicar ese término de que lo que sembramos se cosecha entonces si yo siembro una muestra de afecto con las personas en términos de regalar sortear algo de vez en cuando pues eso se va a cosechar más adelante cerramos con esta imagen de las cuatro bases de neuromarketing tiene que ver con ser cercano a los consumidores bueno siempre estar cerca de ellas no tanto en que cosas como en que puedo ayudarle en que puedo servirle son frases típicas digamos para conectar con las personas mostrar la parte humana de una empresa ya decíamos la gente ya está cansada de ver cosas que no son ellos quieren ver cosas reales la parte humana es bien bien vital y bien importante vemos hoy en día muchas campañas que están enfocadas a eso siempre que se nos encuentra un testimonio o algo donde la persona que se pone como un protagonista lo vemos mucho digamos en el marketing político verdad eso de mostrarnos que la foto de la hija que la foto de cuando anduvo paseando en tal parte de la foto cuando anduvo entregando la ayuda que la foto de cuando fue a tal pueblo que la foto de cuando se reunió con esas personas que la foto de cuando comió tortilla con sal o un pedazo de queso con alguien todo eso es mostrar la parte humana en ese caso en el marketing político pero también lo podemos hacer nosotros en nuestro emprendimiento verdad eso ayuda a conectar con los sentimientos más profundos porque esta de la parte humana no es tanto con la parte de los sentidos sino que eso va con lo más interno de las personas luego tenemos diferenciarse para convencer qué me hace diferente yo no soy igual que los demás al presentar como que mi empresa no va a ser lo mismo que los otros hicieron situaciones como esa tiene que tomarse en cuenta una actitud positiva ver siempre las cosas por el lado bueno y hasta cierto punto aplicar aquello que el principio bíblico de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien es decir siempre acercarme al cliente buscando que sienta que yo no soy una persona negativa yo soy alguien que propone alguien que dice lo que hay que hacer que en medio de la tormenta puede ver el rayito de luz vamos a salir adelante la actitud positiva es muy muy recomendado utilizarla siempre que hay situaciones de emergencia o de catástrofes siempre van a ver ustedes que en las lugares donde ha sucedido comienzan a ver publicaciones lo vimos en la pandemia todos comenzaron a usar aquello de que quédate en casa pronto saldemos de esa sé que es difícil que estés ahí encerrado pero esto pronto terminará actitud positiva porque eso motiva a las personas les toca la parte de la de la llamada resiliencia de acuerdo a la psicología que es esa capacidad que se ha comprobado que tiene el ser humano de que cuando ocurren todas esas situaciones de desastres o situaciones muy difíciles el ser humano sabe sacar fuerzas aunque todo esté derrumbado sabe sacar fuerzas internas de sí y volver a reconstruir lo que se cayó volver a hacer todo aquello incluso ubicarse todavía más allá la resiliencia es en términos de superarse incluso todo eso va plasmado en la actitud positiva bueno nos vamos a quedar hasta aquí con esta clase no me alcanzo el tiempo para ver algunos casos en en internet lo dejaré para la otra semana para ir digamos cazando la teoría que acabamos de estar viendo con ejemplos prácticos con cosas que se dan ya en el mundo de las redes sociales bueno eso sería todo que nuestros señores Jesús les bendiga y recuerden haber precioso del hombre es la diligencia un salado de las redes sociales sobre la otra un salado de las redes sociales Gracias.